Gracias al enorme apoyo que han tenido los análisis y el haber llegado a la meta de likes en menos de 5 días, es que daremos resolución a esta incógnita. Si quieres que demos respuesta a otra pregunta de Malcom el de en medio u otra serie, ponla en los comentarios. La meta de likes para este video es de 10.000. La enorme rivalidad de Francis y su madre Lois trajo todo tipo de venganzas por parte de ambos. Ni siquiera al finalizar la serie y después de más de 21 años, esto queda concluido o llega a una mejor resolución. A raíz del comportamiento pirómano de Francis, Lois y Hall envían a su primogénito a la escuela militar con la intención de corregirlo o quizá solo de deshacerse de él. No sin que antes Francis de un último golpe, tomando su collar, aretes y brazalete, posesiones muy preciadas para Lois, las cuales contrario a lo que algunos creen, no vienen de parte de Hall y su situación económica anterior, sino que tienen un valor sentimental y familiar. Francis, no te preguntaré de nuevo. Dime dónde escondiste mi collar de perlas. ¿Dónde nunca lo encontrarás? Tengo un escondite tan perfecto que puedes vivir 100 años y no va a importar. Tus aretes, tu collar, tu brazalete, tus escasas posesiones materiales que tanto quieres, perdidas para siempre. Iré a la escuela militar sabiendo que serás tan miserable como yo porque no lo asañarás jamás. Este valor sentimental y muy posiblemente monetario hicieron que su familia buscara durante años este tesoro, con la promesa de una enorme recompensa de su madre, que de acuerdo a las palabras de Dewey sería cualquier cosa que estos pidieran. Nunca se hace referencia directamente a este tesoro, ni antes o después del episodio Los Ancos, haciéndose tan relevante por la reacción que tienen Riz, Malcom y Hal. ¡El tesoro! ¡Jacky, ¿dónalo? ¿Tesoro? ¿Qué pasa con el tesoro? Yo no dije nada sobre el tesoro. Creo que te escuché perfectamente decir tesoro. No se habla del tesoro si no se encuentra el tesoro. Si alguno no encuentra, dividimos la recompensa de mamá en tres. Porque somos hermanos y nos queremos mucho. Lo siento, pero no soy un tesoro de mi forma. ¿Tesoro? ¿Allá está el tesoro? Seamos compañeros, dejaremos fuera a todos. ¡No, no! ¡No encontré el tesoro! ¡Lo juro! Creando diferentes teorías por parte de los fans, las cuales van desde que el verdadero escondite siempre fue la casa del vecino, donde Jamie sacaba todo, que Francis descubrió antes que todo si puso las joyas de su madre en el refugio antibombas o terreno baldío abandonado, o simplemente que Francis vendió las joyas y utilizó el dinero. Todas estas teorías parecerían bastante simples en realidad, pues más que solo esconderlas, Francis buscaba hacer sentir a Lois como una ilusa y causar en ella incertidumbre durante toda su vida, como con cualquier acción que hizo siempre. Desde que tengo memoria, mi mamá me ha torturado con la culpa. Nunca había podido defenderme, por eso es perfecto. Su primogénito casi muere a mil kilómetros de casa y ella es la que me envió aquí. ¿No podrá evadirlo? ¿No podrá debatirlo? ¿No puede darle la vuelta y decir que es mi culpa? Es... Mi primer teoría toca la venta de estas joyas, pero no la utilización de este dinero por Francis, sino de la compra de un cuadro costoso, el cual siempre se encontraría enfrente de ella, causando más y más impotencia al no darse cuenta de tener sus joyas y dinero para salir de problemas enfrente de sí. Picasso. Mira, Ham, soy Picasso. No entiendo. Certo inculto. Un cuadro que vemos en la escena introductora del regalo de Hal. Recordando también que no todos los cuadros hechos por el padre del cubismo cuestan millones de dólares, pero si van adquiriendo valor con el paso del tiempo. Este podría ser el escondite de Francis. La segunda teoría va relacionada al comportamiento de Lois. ¿No les parece extraño que en más de siete temporadas, Lois nunca haga referencia posterior a sus joyas más que al momento de perderlas? ¿Que en ningún momento pareciera importarle, ni siquiera sienta a su vida? Si bien recuerdas, en el episodio de las carreras de autos, Lois tiene suficiente tiempo para buscar en toda la casa y encuentra una pila de cosas muy grande de cada uno, donde de no ser por conveniencia, estarían sus joyas. Pero al hacerle creer a todos que aún estaban perdidas, todos harían lo que fuera por encontrarlas. Aunque revisando la serie, la realidad pareciera ser otra. Lois llevaba a cabo búsquedas indirectas con la intención de que alguno revelara su ubicación. Todas, sin éxito alguno. Mamá nos dijo que Jamie se traga un pendiente de diamantes. El que lo encuentre cuando salga recibirá 20 dólares. Deja que Riz lo cambie esta vez, ya hace mucho que no lo hace. ¡Ay, mamá! Parece que no ha notado que mamá no tiene pendientes de diamantes. Esto huele a que tendré dinero regalado. Pero aunque no lo creas, la serie se habría revelado el donde estaba el tesoro. Si rememoramos, ¿qué escondites se utilizan en la casa? Uno sería el patio trasero, donde Hall y Lois ya han buscado. Pero está el único escondite que nunca nadie conocía. O al menos, donde Lois nunca había buscado. Dudo mucho que Francis encontrara antes el refugio antibombas, recordando que sus hermanos se enterraban todo en el jardín, y lo encontraron mucho tiempo después. Si recordamos el episodio Riz contra Stevie, Doe encuentra uno de los tantos escondites de cigarrillos de Hall, lugar donde en más de 15 años viviendo en esa casa, Lois jamás pudo encontrar. Posiblemente, Francis encontrando el escondite al igual que Doe, y de paso adquiriendo el mismo gusto por el tabaco. Asociando inmediatamente que su madre jamás encontró los cigarrillos de su padre, mismo que también olvidó dicho escondite, escondiendo el tesoro en este sitio. Y al hacer que Hall se deshiciera de todos ellos, encuentra sus joyas en un montón de cigarrillos, pero empeñándolas, para así poder reponer el dinero de Malgo. Esto me dieron por mi sortija de compromiso y las perlas de mi abuela. Y después de todo, sí fue un escondite perfecto. Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás, y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García, hasta la próxima. Cualista es al canal. Gracias por ver el video.